Vamos a ver las causas de una calosis respiratoria. Entonces, en los videos anteriores ya vimos cómo se da una calosis respiratoria y cuál es la compensación de una calosis respiratoria. Entonces, ¿cómo se presenta una calosis respiratoria? Esto es un aumento del pH, por eso a calosis, y respiratoria es que es por el bicarbonato, por el bióxido de carbono. Entonces, una disminución del bióxido de carbono. Y la compensación, ya vimos que es una disminución del bicarbonato. Entonces, ¿qué pacientes pueden tener una calosis respiratoria? Entonces, ¿por qué está una calosis respiratoria? Porque estamos perdiendo bióxido de carbono. Y como perdemos bióxido de carbono, la manera más fácil es hiperventilando. Si el paciente hiperventila, por ejemplo, está exhalando bióxido de carbono. Entonces, la concentración de bióxido de carbono va a disminuir. Ahora vamos con las causas de calosis respiratoria. Entonces, por ejemplo, que el paciente tenga ansiedad, en donde va a estar hiperventilando. O trastorno de pánico, en donde igual hiperventila. Puede ser por un tumor. Puede ser que el paciente haya consumido salicilatos. Porque los salicilatos estimulan al centro respiratorio del bicarbonato. O trastorno respiratorio, a que el paciente hiperventile. Entonces, es por lo mismo. Otra, que el paciente esté hiperventilando. Ya sea ansiedad, trastorno de pánico, salicilatos. O tumor. O que estén en altas, en lugares muy altos. Lugares muy altos. Como es cuando el paciente escala las montañas así. Digamos, a altas altitudes. Altas altitudes. Y generalmente, ya sea cualquier cosa que haga que el paciente hiperventile. Si el paciente tiene una tromombolea pulmonar. Una tromombolea pulmonar. Tromombolea pulmonar. Cualquier cosa que haga que el paciente hiperventile. Entonces, una acalosis respiratoria. Y estos son, digamos, ejemplos. Ansiedad, trastorno de pánico, tumor, salicilatos. Altas altitudes. Tromombolea pulmonar. Nos vemos en el siguiente video.